hola familia muy buenas noches a todos como están bienvenidos a todos al canal en la cocina con flor muy buenas noches muy buenos días muy buenas tardes no sea que ahora usted vaya a ver este vídeo espero que se encuentren muy bien yo bendito sea dios me encuentro súper mega bien bendecida feliz dentro de lo que cabe porque al 100 tampoco somos feliz familia pero ahí vamos aunque tengamos tropiezos en la vida aunque tengamos problemas hay que exhibirnos hay que echar nuestras mejores vibras no traer acá con ustedes nuestros problemas nuestros problemas hay que dejarlos a un lado o después de apagar la cámara uno puede llorar gritar decir hablar maltratar o lo que sea pero acá vamos a tener la mejor cara y las mejores vibras para todos ustedes vamos a agarrar mi crema que está por acá déjenme decirles familia que hoy llegué un poco temprano del trabajo estoy acá entonces dije bueno porque no ponerme a grabar desde ya y a soltar lo que pueda soltar no muchísimas gracias a todos los que van llegando que son nuevos gracias de verdad por estar apoyando este canal por algo dios los mandó para acá déjenme decirles que el jabalí cada día está más lleno de canales todo mundo está abriendo un segundo tercer canal y es porque en definitiva están viendo que las ganancias les están quedando mucho que bien y se están volviendo super millonarios porque ahora cada quien ya se está abriendo un segundo un tercer canal y pues veremos veremos hasta ver hasta cuando las personas se dan cuenta de todo lo que hacen y lo que hacen no es solamente porque tienen el gran corazón como las personas los halagan como las personas los idolatran yo creo que acá hasta el más tonto hecha de ver cuando las personas se van agarrando los centavos y ven de qué manera se los agarran y por debajo de la mesa se agarran su buena parte ok mi familia en este instante vamos a hablar de la motosierra tenía días de no hablar de la motosierra pero creo que si merece que hable de esta mujer lo descarada y sinvergüenza que es me voy a dirigir a esta mujer de verdad sin tantita pena sale con su cara de mustia con su cara de hambrienta con su cara de de pegando a gritos que le paguen la cuenta del sanatorio de la abuela de verdad no se como hay personas que se dejan embarcar o se dejan envolver por esta clase de personas quiero decirle a esta pinche vieja que venga para acá a Estados Unidos y que venga a ver lo que cuesta ganar los dólares ella se expresa que con 100 dólares o sea en Guatemala se hace tanto dijo quiere que le manden dinero pero a la misma vez está hablando como que aquí en Estados Unidos a nosotros nos regalan los dólares cree que acá los dólares crecen en los árboles cree que acá cuando uno va al baño en vez de echar caca va a echar billete quiero decirle a esta pinche vieja que si su abuela se enfermó y lo le tocó hasta que dejar el calzón como se dice cuando vas y coges te dan por una prenda que vas a dejar te dan un dinero si ella fue a vender sus calzones no se ni como decirle a ustedes aclarenme ahí en el video que fue a todos estos canales de verdad a mi ya me tienen harta fue a empeñar su calzón ya producción me lo dijo que fue a empeñar el calzón para hacer un préstamo y pagar el sanatorio porque la muy finoles como ya están acostumbrados que creen que después poniendo su cara de pendejas la cara de idiota que pone esta mujer que me cae como patada de mula ustedes ya saben patada donde sale con su videito y ni siquiera habla recio porque ni siquiera es capaz de abrir bien el hocico aparte de eso déjenme decirles que esta mujer antes que se juntara con el tecumumán que tienen golpeó una persona en jabalí y déjenme decirles que la conozco me platica y es suscriptora de este canal y me dijo que cuando ella andaba como pirujota en la calle la había golpeado le pregunté a la muchacha y cuéntame por lo menos le quebraste los dientes y saben que me contestó que no que ella la golpeó a la muchacha porque ella es más grande y se agarró como una de mercado barato en jabalí no voy a decir el nombre de la persona pero esta vieja sabe muy bien a quien se agarró del pelo y la aguñó toda déjenme decirle señora que si usted metió a su abuela en un sanatorio quiere decir que usted se la lleva de ricachona ya no conocen los centros de salud los hospitales públicos ustedes quieren llevar a meter a un sanatorio a su familiar porque están seguros que les van a pagar el sanatorio los suscriptores déjenme decirle señora que si usted prestó ese dinero pues páguelo usted y no salga con su cara lavada a causar lástima que las personas le paguen la deuda de su abuela nadie de nosotros que estamos en este país tenemos la obligación de estarla manteniendo a usted ni a su familia si usted tiene hijos y tiene un macho pues que el macho resuelva sus problemas porque si no le resuelve los problemas entonces cómprese un perro que le ladre porque para eso yo yo no tengo marido yo trabajo yo hago mis cosas y como no tengo perro que me ladre entonces compraré un perro que me ladre que me va a ser más fiel no me va a poner los cuernos el amor es incondicional ni tampoco voy a estar con un hombre que han desampado un facebook teniendo miles de amistades amistades entre comillas por todo el mundo yo mando a la mierda cuando sé que tienen sus facebook que se queden con sus facebook que se queden con sus amiguitas a mi me vale tres hectáreas de mierda no ruego a nadie que se queden con sus amigas y usted señora póngase a trabajar porque así así como usted es buena para ser hijos entonces dejen los hijos con alguien y trabaje y no salga a poner su carota a pedir dinero porque nosotros no somos laguna para mantener lagartos para eso usted tiene a Tizot pues que Tizot le solvente sus problemas y si no le gusta lo que yo hablo me va a hacer un videito a mi me vale lo que usted vaya a decir en su videito y espera en el siguiente video chau